Este mes de agosto se espera que concluyan las obras de remodelación de este espacio, el cual se espera sea moderno y acogedor. Se trata de la Capilla del Santísimo en la Catedral de San Isidro de El General, las cuales se suspendieron por las fiestas patronales, pero que luego se retomaron. La inversión es de unos 35 millones de colones. Gracias a Dios, los trabajadores han hecho todo lo que es competencia para ellos. Nos queda poner el vitral, lógicamente poner las banquitas. Son detalles que creemos que van a salir más rápido de lo que nosotros esperamos. Yo estaría pensando que la Capilla esté en condiciones como esperamos tenerla. Así que para la gran celebración de la diócesis. Esa es la gran fe. Todo lo que deseamos ubicar aquí en la Catedral, como es la colocación de la imagen, que ya se está trabajando fuertemente en eso. La imagen ya está aquí en San Isidro con las reparaciones que se le estaban haciendo. Más todo lo que tiene que ver con la Capilla. Queremos que esté justamente la fecha del 19 de agosto, si la memoria no me falla, que vamos a contar aquí con la presencia de la Conferencia Episcopal para celebrar este gran aniversario del nacimiento de nuestra diócesis. Lo que es la Capilla, que anda rondando los 35 y algo de millones, va a costar. Todavía estamos en un proceso. Es una hermosura, es muy diferente al concepto que teníamos. No se amplió más porque se consideró que no era necesario, pero sí se le dio más cuerpo, acabaron más bonitos. Y una vez que esté terminada, empezamos con una etapa de conseguir lo que es el mobiliario de la Capilla. Sí, más o menos va a andar en ese monto. Esperamos, bueno, también ahí nos ha estado asesorando el Padre Jesús Piedra, que es el liturgista de la diócesis, y ha sido también por el conocimiento que él tiene lo que se ha hecho ahí. Esperamos que cuando se inaugure, pues a la gente le guste, y más que le guste, que tengas el lugar de encuentro con el Señor. Eso a fin de cuentas lo que buscamos. En este punto se reubicará la adoración perpetua.